Música Siento yo me soño y esperando por ti Y es que no me acostumo a entender Que ya te pedí a mi Tu foto en meditación Y tal recueltos en mi corazón Y es que si no te tengo Siento que pierdo la razón En una vista de amor Me he enamorado de ti Siento que es amor porque te adoro Y dolor porque no estás aquí En una vista de amor Me he enamorado de ti Siento que es amor porque te adoro Y dolor porque no estás aquí Recuerdo tu voz cuando me hablabas Y me decías que me amabas Me da tristeza y dolor En pensar que yo a ti te esperaba Yo solo sé que es amor Y si me fui del cielo el universo Te doy Y es que si no te tengo Siento que es amor Siento que es amor porque te adoro Y dolor porque te adoro Y dolor porque no estás aquí Pero le vengo desde el cielo Y dolor porque te adoro 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 Todas lo que te adoro Gracias.